Bueno señores, triste y lamentable lo que acaba de pasar a un agente de la Policía Nacional. Increíble pero cierto, te vas a quedar con la boca abierta. Quédate hasta el final para que te dé cuenta de todos los detalles. Conforme a información recabada en medios de comunicación, surgió el inesperado deceso de un valioso agente de la Policía Nacional a quien conocía efectuosamente como Kanki en un suceso inesperado que ha dejado sumido en una profunda tristeza a familiares, compañeros y más allegados. En la madrugada de este sábado, la inesperada muerte del agente Silprín Muñón llegó por sorpresa cuando se vio afectado supuestamente por un infarto. Esto según informaciones preliminares, dejando un vacío irreparable en su círculo familiar y profesional. En este momento de duelo se hacen extensiva a la condolencia a la familia y seres queridos del agente Silprín. Sus colegas y amigos se unen en solidaridad para brindar apoyo y acompañamiento en estos difíciles momentos. Mientras se recuerda con cariño y respeto su colega de servicio y dedicación. Bueno señor, es triste y lamentable lo que está pasando en el país. Cada día son más la persona que pierden la vida a consecuencia de los infartos que cada día se lleva más a personas de este mundo. Increíble pero cierto. Muchas personas dicen que después de la vacuna es que los infartos están acabando cada día más con los dominicanos. ¿Qué piensa usted sobre esta noticia? Cualquiera que sea tu opinión, déjamela saber en la caja de comentarios porque tu opinión cuenta. Y en otras noticias, en estos momentos retomamos con un caso que captó la atención pública. Recientemente sobre una madre que fue condenada por el Ministerio Público por haber atacado a un hombre conocido como Antonio Ceballo Plasencia alias El Rubio. Luego de esta sorprenderlo abusando de sus hijas menores de ella en un horrendo hecho ocurrido en Puerto Plata. La mujer en cuestión, quien se hace llamar Dayana Reynoso, había cumplido ya más de la mitad de la condena a cinco años por el hecho y su caso saltó a la luz pública precisamente por la situación y las circunstancias particulares del incidente y la imputada, quien viene padeciendo de cáncer cervical en esta patria, había estado siendo valorada por las autoridades correspondientes para ayudarla con el tratamiento. Ahora, el Tribunal de Ejecución de la Pena de San Cristóbal ha tomado la decisión de otorgarle la libertad condicional a la ciudadana Reynoso. Según su representante legal, Jen Christopher Pérez, el agresor nunca fue procesado por el presunto abuso sexual a las ICA de Reynoso, quien en el momento de los hechos tenían siete y diez años repentinamente. El tribunal ha decidido canceder un régimen especial de cumplimiento de la pena después de una audiencia celebrada en el Centro de Corrección y Rehabilitación a Hayo Mujeres. En virtud de esta nueva situación, la mujer será tratada en su hogar, donde será trasladada en estas próximas horas, considerándose esta medida debido a su estado de salud, tras haber recibido el diagnóstico a finales del año pasado. El abogado de Dayana ha denunciado que una vez la joven reciba tratamiento y muestre mejoría en su salud, continuarán trabajando en el proceso legal para obtener una libertad pura y simple. La audiencia se conoció con éxito, no tuvimos ninguna oposición a que se le otorgara este régimen de cumplimiento especial de la pena y precisamente el día de hoy hemos venido al Tribunal de Ejecución de la Pena a retirar el fallo correspondiente. Este fallo ciertamente autoriza que la señora Dayana Reynoso pueda tener un régimen especial de cumplimiento de la pena y pueda ser trasladada a su casa para recibir las atenciones médicas correspondientes. Dayana Reynoso fue condenada a cinco años de prisión, de los cuales ha cumplido más de la mitad, por haber golpeado a un hombre conocido como Antonio Ceballos Plasencia El Rubio, a quien habría sorprendido agrediendo sexualmente a sus hijas menores en un hecho ocurrido en Puerto Plata. El abogado de la joven dijo que una vez Dayana reciba tratamiento y presente mejoría, continuarán el proceso para obtener una libertad pura y simple. Este caso saltó a la luz pública, además de las condiciones de salud de Dayana, por lo inusual del hecho, debido a que la persona que supuestamente abusó de sus hijas ahora con siete y diez años no fue procesado y se mantiene en libertad, según su abogado. Por otra parte, una señora identificada como Yahaira de Carmen Santo se presentó ante la Fiscalía para pedir la intervención de las autoridades en una situación alarmante que está enfrentando actualmente a su hija, una menor de edad. Según el relato de la señora en cuestión, esta alega que su hija estaba jugando el popular videojuego Frefire cuando un individuo malioso tomó el control de su cuenta de Facebook con fines de desprestigiarla y dañar su imagen. Yahaira, quien se encuentra en la comunidad de los arroyos de Zenobi, expresa su preocupación al estar enterada del que el delincuente informático ha publicado supuesta imagen o cena en la que realiza montaje utilizando el rostro de su hija, por lo cual pide a la policía y a las autoridades competentes a investigar para que averigüen quién está detrás de este inaceptable hecho moral. Mi hija es menor de edad, solamente tiene 15 años. Eso es acoso sexual a una menor de edad. Está subiendo un montaje diciendo que ella afirma a la madre. A continuación te dejaré el video para que lo veas tú mismo y me dejes tu opinión en la caja de comentarios. ¿Cuál es la situación que está pasando con usted y su hija? Mi nombre es Yahaira de Carmen Santos. Yo vengo a avisarle que a mi hija, Diana Santos, le hackearon el fervo y yo quiero que las autoridades me ayuden en ese caso para que ese que hackeó ese fervo pueda borrar esa foto y cancelar ese fervo. Entonces yo les pido que por favor me ayuden porque mi hija es menor de edad, solamente tiene 15 años y lo que le pase a ella se lo pueden hacer también a otra joven que sea menor de edad. Entonces ya yo digo que eso es acoso sexual de una menor de edad. ¿Y qué es lo que esta persona está haciendo? ¿Está subiendo fotos de ella? O sea, montaje. ¿Cómo montaje está subiendo? ¿Qué es? ¿Está diciendo que es ella? Sí, estoy diciendo que es ella. Explíqueme cómo que sucede la situación. ¿Por dónde viene el problema? ¿Ella estaba jugando? ¿Qué era? Estaba jugando Free Fire. Y supuestamente uno cuenta que era Lady, que de jugar. Entonces él me dijo que mi hija era que la tenía, entonces yo le pregunté a ella y ella me dijo que no, que ella no tiene esa cuenta. Que fue que él y que supuestamente le pasó una cuenta a un tal Josué Santo, que él y que es de esa mamá, de Yamasa, me dijo él. Y él me dijo que él no tiene esa cuenta porque él ni Free Fire juega. Entonces por eso cogió responsabilidad contra ella, le jackeó el Facebook. Le jackeó el Facebook y subió la foto para arriba encima del Facebook. Se cogió la cara de ella y le puso un cuerpo. Y se la puso el cuerpo. El llamado a usted la hacía a esta persona y a las autoridades. Que por favor me ayude para que caso así no se vuelvan a dar porque son acoso sexual en contra de menores. ¿Cuál es su nombre? Yajara del Carmen Santo. ¿Qué comunidad es esta? Los arroyos de Senovil. Muchas gracias.